¿Quieres pedir disculpas, Mario? No, por favor. Ni perdones. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo fui la que pidió que vinieras a programa, quiero que sepas. Muchas gracias. Yo sé que me quiere mucho. Te pido disculpas, pero a veces se me chispa él. Se me va él. Y le quiero decir que no hubo mala intuición en el comentario. Es una charla amena y siempre que vengo la paso muy bien. Te pido mil perdones. Bien para arreglar. Le dijo, te invité yo porque nadie te quería. Fue, no, le faltó decir eso. Le faltó decir, Mario, te quiero decir, te invité yo, porque todo esto nadie te quería. ¿Por qué le pide disculpas? Primero, es raro que Mirta pida disculpas tan rápido. Algo pasó en el corte. Indudablemente algo pasó en el corte. Primero, algo pasó para que ella mande el corte tan rápido. Sí. Se fastidió. Comodidad. Se fastidió. No le gustó. O se dio cuenta de lo que hizo, o no le gustó. Porque lo de Mario Massachesi, de verdad, no lo sentí agraviante. Al contrario, lo sentí como tratando de defenderla. Como diciéndole, Hugo, esto se puede prestar a confusión. No dijo. Lo que acaba de decir es una barbaridad. Me levanto y me voy. Muy sobrio. Muy sobrio. Muy sobrio. No supo salir. Un señor, Mario Massachesi, que durante toda la cena fue acosado con eso de qué secreto guardá, qué secreto guardá. Rosando, vamos a decir la verdad, la sexualidad de Massachesi. Porque todo el tiempo estuvo atrás de eso. Dicho al pasado. Ahora, algo pasó en el corte, ¿no? Sí. Algo pasó en el corte. Según dicen, no sé si alguien lo quiere contar o no, lo cuento yo. Lo cuento yo, no tengo drama. Lo cuento yo. Cuéntelo. Me cuentan a mí, no, no tengo problema. Está cosido, Pachar. No, no, pero está todo bien. Lo cuento yo si no tengo drama. Dale, dale, dale. Me cuenta a mí gente que... No le dijo. No, que estaba en la mesa, pero que estaba ahí, viste, siempre hay gente dando vuelta. Además, abierto. No, es abierto ese lugar. Va con gente, además. Va con invitados. Y alguien dice que el que sufrió en realidad fue Mario. No fue Mirta. Porque ella se puso loca. Mario Massachesi en el corte se sintió tan mal que algunos lo vieron incluso lagrimear. O sea, sentirse mal de verdad. Sí, sí, cuando vuelve en el corte se ve que Mario, la verdad que está como desencajado. Pero ¿qué pasó en el corte? ¿En el corte ella qué le dijo? Mario, ¿cómo me va a decir esto? ¿Esto o lo otro? ¿Qué haces en la boca? Lo que me parece, por lo que me dicen, lo que le molestó fue el comentario cuando ella dice, antes de mandar el corte, estuvo de más ese comentario que hizo. Bueno, fue como un reto. Lo reto. Un ponerlo en caja. Y si seguías un poco las redes sociales, la estaban pulverizando a Mirta y todo el mundo estaba al lado de Mario, todo el mundo sentía que había sido maltratado injustamente. Porque aparte venía de la parte anterior. Eso. Uyuka se enamoró, qué secreto, me lo va a contar. La verdad, él también un poco se expone al darle esa arma a ella como para que ella pueda jugar con eso. Pero parece que también en las redes sociales, que el programa de Mirta sigue mucho porque ellos me sasa, tuitean mucho. Así que ellos se dieron cuenta también lo que pasó en ese momento. Porque están trabajando mucho. No es que Mirta esté tuiteando al aire, pero su producción, todos están trabajando mucho. Hicieron cuenta que en las redes sociales la estaban haciendo, aniquilando a Mirta. Igual lo extraño es que cuando ella vuelve del corte le pide disculpas a Massachessi, le pide disculpas por la incomodidad de haberle dicho comentario fuera de lugar. Pero nunca rectifica ni aclara sus dichos. Porque él cuando la quiere ayudar le da como la posibilidad de que diga, no, yo hablo del tema de la alianza, no estoy comparando el nazismo con el kirchnerismo, refiero a cuando los adversarios se unen contra un otro. Exacto. No importa. Y desideologizarlo. Sí, porque ahí podría haber preguntado cuál es Stalin. Claro, claro. Porque es una alianza de tres. Porque eran tres. Claro, está bien. De un lado está Hitler y del otro lado está Hitler. No, primero le voy a preguntar, ¿usted cree que es Hitler? Bueno, ¿Hitler va a dar el otro lado a quién es Stalin? Y del otro lado, ¿quién es Stalin? Claro. Y bueno, y eso. Claro. Es ofensivo para todos los que participan. Para todos. Para todos. Es ofensivo para todos. Para quienes fueran Churchill y Roosevelt. Claro. Tampoco quedaba claro. Pero esto fue al corte rápido porque se abandonó. Yo creo, conociendo el ántico, creo que en el corte pasó algo, ¿eh? A ver, no solamente fue el comentario ese que también, ese comentario está de más y de más. Le pide perdón y no dice por qué. No, ella se da cuenta. No, pero en el corte está. Y entran a decirle, la producción entra a decir, te están matando. Están matando. Algo le habrá dicho ella en el corte. Pero la que se retracta es ella. Pero por eso te digo. Se da cuenta. Pero le habrá dicho, le pido disculpas. El corte es largo. Y sí, sí, sí. Habrán te...